Hola a todos y bienvenidos a Caral un día más, mi nombre es Desiree. Antes de empezar este vídeo, les deseo de todo corazón un feliz 2020, que todos sus sueños sean realidad. Los quiero un montón, ustedes ya lo saben. Y hoy tenemos el vídeo de productos favoritos para el cabello rizado del 2019, así que vamos a empezar. Tengo la lista aquí de mis productos favoritos. No los tengo organizados porque todos me encantan y no sabría cuál poner en el número 1, por ejemplo. De verdad que todos son una maravilla. Son productos favoritos reales, reales, que he probado este 2019. Luego tengo otros favoritos de la vida, que ese ya van a tener un vídeo más adelante. Por ejemplo, mis cremas de peinar favoritas de toda la vida. Pero estos son los productos nuevos que he probado solo este 2019. Vamos a empezar con el spray de 3M, el Micro Mist, número 2. Encontré una excelente combinación entre gel y spray que me da una fijación súper fuerte para cuando me hago mis recogidos. Que siempre, siempre se me levantan los pelitos. Me puedo poner muchísimo gel y de verdad que tengo unos pelitos por ahí que se me levantan y no hay forma de bajarlo. Y con este spray, lo que es la combinación del gel y el spray, maravilloso. Me dura muchísimas horas el peinado sin moverse. Una maravilla, me encantó. Y este sin ninguna duda fue uno de mis productos favoritos. Seguimos con Curse, la marca de cabello rizado. La colección Pineapple, el gel, uno de mis favoritos. Lo he ido comprando un montón de veces, siempre lo voy a comprar a Walmart. Es un gel de fijación media que me da excelente resultado. Me deja el pelo con mucho volumen, pero definido. Sabes que no me lo deja como con mucho frizz, con mucho encrespamiento, con mucho brillo, un olor delicioso. No siempre defino los rizos con gel, porque no sé, el gel, ustedes saben que si lo usan muy seguido, pues puede resecar los rizos. Como que prefiero definirlo con crema, pero este gel es una maravilla. Me encanta. De hecho, me lo llevé cuando fui de vacaciones a Europa. En los 15 días que estuve por Europa, fue el producto estrella el que me llevé para estilizar mis rizos. También de la misma colección de Curse Pineapple, tenemos el shampoo. El shampoo es sin sulfatos, no reseca, te lo deja súper suave. Para que un shampoo me guste, tiene que ser muy bueno, porque ustedes saben que siempre me deja el pelo como que muy áspero. A mí me envían, por ejemplo, una colección y siempre voy con miedo como por el shampoo. Porque el shampoo, no todos me prueban, es que me deja el pelo muy reseco. Pero este es una maravilla. No tiene sulfato, no reseca el cabello, te lo deja suave. Me encantó. Ahora vamos con Bounce Curl. El living, ay, ustedes saben, ya tengo el video. Me encantó. Este living es súper espeso. Que es como me gustan las cremas, los living, porque me deja el pelo definido, hidratado. Y como que me da mucha fijación. Lo que es productos para estilizar el cabello, que sean muy, muy espesos. De la misma colección, Bounce Curl sacó la crema. Esta crema es una maravilla. Es pequeñita, pero de verdad no necesitas mucho producto para definir los rizos, ya que es súper, súper espesa. Ya les dije en el video de la reseña que les hice, que este era uno de mis productos favoritos de este 2019. Se la comió Bounce Curl con esta crema, de verdad que se pasaron. Tratamiento de proteína. O sea, yo soy porosidad baja. Y que a mí, a mí que esto me haya gustado, es mucho con demasiado. Se trata del Camille Rose. Es esta mascarilla con proteína, colesterol, buenísima. Dios mío, yo iba con miedo el día que la probé. ¿Por qué? Porque tiene proteína y ya yo con porosidad baja voy como con miedo. Y luego también es que tenía en mi armario esta mascarilla más de 8 meses. No tenía fecha de caducida por ninguna parte y yo me pensaba que estaba ya caducada. Así que dije, si me la pongo, me va a dañar el cabello no solo porque lleva proteína, sino también porque está caducada. Pero bueno, me la puse y fue una de las definiciones más lindas que tuve en todo el año. De verdad, el pelo estaba hermoso, unos rizos increíbles y fue gracias a este tratamiento de proteína. Mi pelo no es que odie la proteína, pero no puedo abusar de ella. Yo me hago más o menos unos 3 o 2 tratamientos con proteínas al año. Seguimos con Not Your Mothers. Es la mascarilla Matcha Green Tea. Buenísima, hidrata, desenreda, una maravilla. A mi hija le fue fenomenal. Algunas veces tiene el pelo muy enredado y esta mascarilla se lo desenredó súper bien. Es increíble, buenísima y no solo porque desenreda muy bien el pelo, sino también porque te lo deja muy, muy hidratado. Seguimos con Briollo. Me encanta ese nombre, muy italiano. Briollo, me encanta. Ellos tienen una colección para el cabello rizado. Amé el acondicionador. Dios mío, ese acondicionador es una pasada. De hecho, lo llevo ahora mismo como living. Ustedes saben que para mí no es ningún problema ponerme acondicionador en el pelo como si fuera crema. De verdad que no me hace nada. Entonces lo que hice fue ponerle un poquito de aceite al acondicionador y ya me monté como si fuera una crema y me lo puse en el pelo. Cuando yo empecé este canal, que la gente me vio ponerme acondicionador como crema de peinar, todo el mundo se lo encontraba súper raro que yo me ponga acondicionador en el pelo. Desde que yo empecé mi transición al cabello natural, en España no había productos, así que yo me ponía acondicionador o mascarilla como si fuera crema de peinar y nunca me ha pasado nada. Como pueden ver, mi pelo está súper sano. Pero este no solo me gustó como crema, me encanta la definición de hoy, sino que también me encantó como acondicionador. Dios mío, desenreda súper bien, te lo deja con mucho brillo, una pasada. También de la misma marca y colección tenemos el gel. Fue muy bonita esta definición, me encantó, una maravilla. Tienen que probarlo, de verdad. Seguimos con Bomba Curls, el aceite dominicano. Lo usé como prepú y fue una maravilla, me encantó. Este aceite tiene café, tiene aceite de ricino, entre otros. Muy, muy linda la definición. Lo usé como prepú y me encantó, me encantó, de verdad. Seguimos con la mascarilla de Carlisto. Esta marca cuando se puso en contacto conmigo a través de Instagram para enviarme este regalito, su colección. Yo no la había escuchado antes, de verdad no sabía que esta marca existía. Y fue buenísima, me llama mucho la atención que no haya sido muy reconocida entre la comunidad rizada, porque es muy buena los productos. Los ingredientes eran totalmente veganos. Y de verdad, para que una mascarilla me guste, tiene que ser muy buena. Y esta lo es. De la misma colección, también Carlisto, tenemos el acondicionador. El pelo como que lo desmaya. Que se te enreda mucho, que se te encrespa bastante. Pruebe este acondicionador, de verdad. Pruébalo. Ahora seguimos con el prepú de Main Choice. Un prepú, o sea, un prepú. Era como una mezcla de acondicionador con un montón de aceites. Me encantó, buenísimo. Un resultado muy, muy lindo. Tiene en el video, de hecho, donde lo estaba comparando con un prepú totalmente casero. Fue muy bonito el resultado que me dio. Los rizos quedaron muy hermosos. De verdad que tienen que probarlo. Volvemos con Bounce Curl. Tenemos el champú. Para uso diario, por ejemplo. Porque es un champú tan delicado con tu cabello. No te lo reseca. Se parece mucho como si fuera un co-wash. Pero a la vez limpia mucho más que un co-wash. Hidrata el pelo. Lo desenreda muy, muy bien. Y por último tenemos las ceras para pintar el pelo. Sé que no es un producto en sí como para estilizar, para lavar, para acondicionar, ni nada. Esta cera, cuando yo me la puse en el cabello, aparte de pintármelo y dejarme sonrisos maravillosos de cualquier color, es una cera que también sirve para definir el pelo. Me llamó mucho la atención porque era súper espesa. Entonces te ponías un poquito de acondicionado, más que nada para proteger tu pelo. Y luego ponías la cera. Y la cera me dio una definición tan linda, tan linda que yo la amé. De verdad que no pude dejarla como productos favoritos de este 2019. Aunque no sea en sí como una crema o algo así para estilizar el pelo. Pero quedó muy, muy lindo. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias de todo corazón por haber pasado este 2019 junto a mí. Gracias por todo el apoyo, por todos los comentarios lindos, por todo el amor que recibo. No olviden dejar ese súper like, de suscribirse al canal y de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar como Frizzy Desi. Los quiero un montón. Nos vemos este 2020. Bye. Música Música Gracias por ver el video.